Como el partido de la UNO tiene candidato presidencial, su presidente fue autorizado para delogar con Vargas Lleras e Iván Duque a quienes quieren adherir sus senadores en dos bandos. En las mismas andaban los conservadores y los del polo. A 49 días de la primera vuelta presidencial se intensifican las llamadas telefónicas, las reuniones privadas y la búsqueda de acuerdos políticos para consolidar alianzas o para dividirse entre dos fuerzas electorales. Apoyar a Iván Duque o Germán Vargas Lleras es el dilema en el que se debaten la U y los conservadores, aunque la U parece ya haber decidido. Se autoriza para avanzar en esos diálogos después de haber dialogado ya con todos los candidatos con el doctor Germán Vargas Lleras. Estas declaraciones del presidente de la UNO cayeron bien en toda su bancada, especialmente en el bloque costeño encabezado por los senadores José Abiname, Eduardo Pulgar, José Alfredo Génico, Sandra Villadiego y Miguel Amín. Son de varios de la Costa Caribe, pero básicamente el departamento del Atlántico, porque esos senadores siempre han tenido de contradictoria a los charques, son de cambio radical. En esta colectividad, Mauricio Liscano, Roosevelt Rodríguez, Oscar Barreto, Maritza Martínez, Andrés García Azucardi, Roy Barreras y Germán Darío Hoyos, sí le apuestan al ex vicepresidente Vargas Lleras. Benedetti va a estar donde quiera que el partido vaya a estar. En las zonas azules, las filas también están divididas. El presidente de la colectividad, Hernán Andrade, está jugado por Duque, mientras el presidente del Senado, Efraín Cepeda, prefiere a Vargas Lleras. Veo a unos parlamentarios, a un directorio dividido. Tienen que gravitar el tema del proceso de paz. Por haber participado, muchos de ellos, en la gran consulta por Colombia, apoyando a Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez, el partido debería estar allí. En el Partido Liberal, aunque oficialmente se dice que están unidos en torno a la candidatura de Humberto de la Calle, superadas todas las diferencias, por debajo de la mesa pasan otras cosas. Esta semana, quienes están más cerca de César Gaviria empezarán a elaborar cronogramas de trabajo para cada región. El grupo que lidera el ex ministro Juan Fernando Cristo, apoya también a de la calle, pero sin cruzar palabra con el director del partido. Pues lo que ha pasado en estos dos y tres días ha sido estupendo. Hoy Sergio Fajardo le respondió con desdén al expresidente liberal César Gaviria, quien lo culpó en una entrevista con El Tiempo de impedir la coalición del centro. Las coaliciones que nosotros estamos haciendo en Colombia no son de centro, de izquierda o de derecha, es contra el clientelismo, la politiquería y la corrupción. Esta será una semana de definiciones. Una semana de definiciones.